A continuación les daremos a conocer el tema de microreactores con la participación de Ángel Iboada Jessica Quiroga Jonathan López José Camacho Lady Weldron Los actuales procesos industriales son tradicionales y acarrean problemas en su diseño, implementación, desarrollo y optimización. La intensificación de procesos es una de las opciones más prometedoras de la industria química, la cual busca desarrollar procesos más seguros, con eficiencias muy altas de los equipos, reducir tamaños de los mismos y costos de operación, generando la menor cantidad posible de residuos y obteniendo la mayor cantidad de productos con la menor cantidad posible de material prima utilizado. ¿Qué es un microreactor? El microreactor es un dispositivo en el que las reacciones químicas tienen lugar en un confinamiento con dimensiones típicas laterales por debajo de un milímetro. Los microreactores se clasifican de acuerdo a la función que desarrolla, en analíticos y en equipos, ventajas, reducción en el volumen, uno o dos órdenes de magnitud, ahorro de costos energéticos y mecánicos, mayor control de las condiciones de reacción y portabilidad. Reducción en las dimensiones lineales, coeficiente de transferencia de calor, aumenta, mayor seguridad. Los microreactores se clasifican de acuerdo a la función que desarrolla, en analíticos y en equipos de producción. La principal diferencia radica en que los sistemas de análisis son hechos con el objetivo de obtener información. Dentro de las aplicaciones podemos encontrar la fabricación de microchips para microfluidos, capaces de formar microgotas de agua en aceite que sirven para realizar ensayos bioquímicos en su interior de manera que se puedan encontrar nuevos agentes antivirales usando las microgotas. De tamaño y forma homogéneas, rodeadas por una fase continua de aceite. Así se convierten en reactores diminutos en cuyo interior se llevan a cabo reacciones bioquímicas. Los procesos de producción de hidrógeno utilizan reactores industriales de gran tamaño, altos costos de operación y difícil control, por lo que últimamente se ha propuesto utilizar microreactores en la industria convencional que conllevan a una mejora significativa de los procesos de producción. Se usan también microreactores con catalizador de rutenio soportados en Modernita donde se estudia la atracción electrostática con el propósito de reducir la toxicidad del agua involucrada en el proceso de ozonización de bromuro. Gracias. 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 Gracias.